hola y bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos en castellón más exacto en la plaza mayor que es el centro de castellón en la plaza mayor encontramos varios objetivos turísticos como por ejemplo el torre el fadri la catedral santa maría y el mercado municipal y también aquí tenemos el ayuntamiento lo tenemos todo concentrado en una plaza así que vamos a ir a visitarlos a todos pero lo primero que vamos a ver es la torre fadri en principio hemos visto que era gratis subir hasta arriba y subir hasta arriba y ver todo el castellón y lo que se pueda ver desde arriba así que vamos a ver si está abierto y si podemos subir arriba muy estrechas que son 200 escalones son 200 escalones porque son 60 metros de altura que esto es algunos platos creo que lo que se han encontrado por aquí si ya de siglos 18 es la tercera la vivienda del campanero ah 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 Ya estamos en lo más alto aquí de la torre, aquí está la campana, esta torre la podéis visitar totalmente gratis a partir de las 11 de la mañana hasta la una de mediodía y se diferencia de otras de otras torres porque está aparte de la catedral o sea las campanas están en un torre que está cerca de la catedral pero no en el mismo edificio su construcción empezó en el 1440 porque son una menos cinco así que tenemos cinco minutos para bajar bueno ya acabamos de bajar ahora mismo bueno si vale la pena subir hay que subir como hemos dicho 200 porque escalera pero bueno no pasa nada totalmente gratis lo único que su horario de apertura es de la 11 de la mañana hasta la una de la tarde eso tenedlo en cuenta porque si venís más tarde pues ya está cerrado pero que en 15 minutos os llega porque nosotros hemos llegado a la una menos cuarto y son la una en punto y ya hemos bajado o sea en 15 minutos te sobra. Como entramos en el mercado municipal está pago y creo que tiene de todo tenemos chocolates, bombones y tenemos jamones de todos los tipos fruta, verduras, verduras, quesos, quesos, he encontrado amore, tomate, la verdad que sí, ahí es la carne pescado fresco y 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 todo ha sido el mercado de aquí de castellón es otro punto más para visitar y bonito también y así puedes aprovechar y hacer las compras también y nosotros hemos aparcado el coche justo en el centro el parque municipal en el parque municipal sí que por visto vale un euro 20 la hora vale un euro 20 la hora sí y si hacéis una compra de aquí del mercado o sale una hora gratis así que ya lo sabéis y i i i i i i i i Parece que es del Orquestre Ambience Facile Jean-Luc Bambara en Castellón, mira, el 27 de febrero de 2007, pues así es el Castellón, ahí hay un parque, sí aquí tenemos un parque y ahora lo vamos a ver, bueno, es pequeñito, vamos a pasar al otro lado, está rojo, hemos cogido un poco el Castellón a pie, a ver lo que nos encontramos, tampoco lo conocemos, es la primera vez que venimos nosotros también, como todas las ciudades tiene cosas bonitas y también tiene el Castellón también, tiene cositas, aquí hay una estatua, con un puente, un parque con bancos, muy bonito, sí, miren qué árbol más grande, sí, súper grande el árbol ese, es un ficus, un ficus, sí, las palomas, las palomas, sí, vale, vamos a ver este árbol, que en verdad es súper grande, miren, lo grande que es eso, y yo creo que también tendrán sus años ahora, a ver que aquí pone algo, pone que es un homenaje poético al ficus centenario, fiesta de labre, había hecho alguna fiesta del árbol. Por aquí, por el centro, pues podéis encontrar un montón de bares, restaurantes, para comer, para tomar algo, para pasar el día aquí tranquilo. Tiendas también, para ir de compra. Y si os alojáis también en Marinador, en Benicaxim, también podéis venir aquí. Bueno, aquí alrededor, pues hay un montón de pueblos alrededor, el área de Benicaxim, hay varios. Nosotros estamos alojados, pues luego la tarde cuando llegamos en casa, os vamos a enseñar un poco el hotel y todo eso, donde estamos alojados. Y la playa, porque lo tenemos justo enfrente del hotel. Aquí es la catedral, mira que aquí también hay una estatueta que está dibujando el torre y la catedral. Y por aquí es la entrada de la catedral, que bueno, podéis entrar, es totalmente gratis, siempre y cuando lleguéis entre las ocho y media y la una, y de cinco y media a las nueve menos cuarto de la noche. Ahora mismo, pues son las dos de la tarde, está cerrada, como se puede observar, y vamos a entrar, pero bueno. Aquí tenemos otra plaza, aquí tenemos la reina y el rey, ahí, arriba tenemos luchadores, también. Bueno, es chula, está en una plaza justo detrás del ayuntamiento, para decirlo así. Y justo debajo, es el parking donde hemos aparcado el coche, donde, sí, es una plaza, bueno, es bonita también, es grande. Sí, con bares, con terrazas. Sí, terrazas. Y luego, justo enfrente, es una calle con tiendas, porque hay Sara adelante. Sí, hay todo tipo de cosas. Ya hemos salido de parking, para pagar el parking, tenéis que subir a la primera planta, ahí tenéis una garita, donde le dais a un chico el ticket y a... Bueno, subir con el coche. Sí, mejor con el coche, que si no, bueno, también, o antes de bajar, antes de bajar en la planta que tenéis el coche, también, está arriba. Hemos pagado tres euros treinta, como hemos dicho, un euro veinte la hora. Y ahora nos vamos a ver el Benicassim. Sí, estábamos pensando en qué hacer, y bueno, al final, pues vamos a ver un pueblo que queda cerca de Castellón, un pueblecito pequeño, se llama Benicassim. Y es costero, es a la playa. Sí, la costa, la costa, no lo sé, no lo hemos visto nunca, pero así nos vamos a poner la cabeza ahí. Está cerca, unos diez minutos de Castellón. Ahora nos vemos. Hasta luego. Música 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 Hemos llegado a Benicassim y hemos venido directo a la playa, empezamos por aquí. Y bueno, como podéis observar, la playa aquí es muy bonita. Sí, es verdad que hay poca gente, porque estamos en la mitad de septiembre. Más que final de septiembre. Estamos para lo final de septiembre, sí. Pero bueno, en verdad hace mucha calor. Veintinueve grados así antes, en el coche. Pero bueno, sí, hay algunas personas. Aquí enfrente tenemos la Torre de San Vicent, que es uno de los dieciocho torres que había aquí para proteger al pueblo de los ataques que venían del mar. Está aquí desde el siglo dieciséis. Música Por aquí hay un paseo y podéis venir andando hasta aquí. Es un sitio, bueno, es un sitio muy relajante, muy tranquilo. Para dar un paseo y tal. Está muy bien. Es un sitio bonito. Si os gusta este tipo de contenidos que hacemos de viaje y de lo que hacemos, os pedimos que os suscribáis a nuestro canal porque para vosotros es gratis y a nosotros nos ayudáis mucho. Muchas gracias. Vamos a visitar la Ruta de las Días. 51 mansiones de verano que han sido construidas entre el final del siglo diecinueve y el principio del veinte. Y que han sido construidas por una familia valenciana, por varias. Y empieza aquí en la Torre de San Vicent, donde estamos ahora. Me parece un kilómetro y pico. No es mucho. ¿Sí? Sí. Por eso. Vamos a verlo. Bueno, nada. Vamos a ver lo que hay. Nosotros estamos aquí. ¿Vale? Y tenemos que pasear por todo esto hasta el Hotel Boramar. Este es todo el recorrido de las vías. En este paseo conoceremos los singulares episodios históricos en que aquí se han vivido. Por ejemplo, cuando algunas de las vías se convirtieron en hospitales o casas de reposo durante la guerra civil. También atrajeron a periodistas, fotógrafos y directores de cine como Ernest Helmin Guay, Harry Carter Bresson y Luis García Berlanga. Aquí hemos encontrado una de las vías. No sé si se puede ver porque hay muchos árboles. A ver si... Se llama Vía Solimar. Un poquito. Bueno, un poquito. Aquí tenemos otra vía. Es que si no estás atento pasas sin darte cuenta porque está cubierta de vegetación y... Qué bonita, ¿eh? A ver, sí. Mira, por aquí se ve. Sí, ¿no? Sí, no hay nadie. Es bonito. Sí, está lleno de... Es que está tapada, para decir, escondida. Están escondidas un poco, no sé. Vía Soya. Hay un chiringuito. Bueno, aquí es un chiringuito. Sí, pero creo que ha hecho de una vía, mi amor. ¿Sí? Yo diría que sí. Sí, pero bueno, todas las casas que hay aquí están muy bonitas. Aquí, pues, imaginaos aquí. Y enfrente está la playa. O sea... Bueno. Sí. Vía Marina. Esta es más chiquitita. Santa Cristina. Sí, Santa Cristina. También. Sí, vamos. Es muy bonito pasear por aquí. Sí. ¿Te gusta Raúl? Sí. Sí. Sí, bonito. Uy, qué bonita está esta. Sí. Es grande. Vía Elvira. Lo he dicho bien. Qué bonito. Creo que hemos encontrado un chiringuito que está, está cerrado, que tiene estas cosas, no, cómo se llaman, ahora no me acuerdo. Es bonito aquí tomar algo. Sí, ¿no? Y estar sentado. Ya salimos de la playa, del paseo marítimo, y ya nos vamos a un sitio que se llama el desierto de la... Palmas. De las Palmas. Bueno, no lo sé. Que en verdad no es un desierto, sino que es un parque. Natural. Sí, es un parque natural, no lo sé. Bueno, que está la montaña y está un par de, dos kilómetros de la playa de aquí. Bueno, acabamos de llegar en el centro de Benicassim. Nada, vamos a mirar un poco qué tal está. Aquí hay una fuente. Y nada, por aquí, por estas escaleras, tenemos que subir para llegar al desierto de las Palmas. Parece que de aquí hay, nada, 800 metros. Once minutos ponía. 800 minutos. 800 metros. 800 metros. 800 metros. Sí, 10 minutos. Vamos. El parque natural del desierto de las Palmas es esta montaña, que es como un bosque. A ver si se lo puedo acercar. Es esta, ¿vale? Se puede subir arriba en el coche. Hay un caminito en el bici. O bueno, andando. Pero andando parece que hay una hora y media hasta arriba. Y claro, desde ahí se va a ver muy bonito el pueblo. Nosotros no vamos a subir porque estamos un poquito tarde y se va a poner de noche. Y no queremos que pasemos la noche por ahí. Y nada, así que si queréis, aquí está. Lo podéis visitar. Si no, venís hasta aquí, hacéis una foto y os vais como nosotros. Venikasim también es conocido por el Festival Internacional de Música que se celebra aquí cada año a los finales de julio, ¿no? Sí, desde el año 1995. Se celebra anualmente. Nada, chicos. Aquí terminamos con Venikasim. Vamos a buscar nuestro coche. Y nos vamos, nos vamos para el hotel. Os enseñamos un poquito también el hotel donde estamos alojados. Y la playa que lo tenemos enfrente y un poco la zona. Un poquito la zona donde estamos alojados nosotros. Bueno, amigos, ya hemos llegado al hotel. Ya venimos a casa. Sí, ¿no? Y nada, entramos en la habitación. Nada más entrar... Aquí tenemos lo que es el baño. Es un baño súper grande. Limpio. Así está el baño. Vale. Luego hay un pasillo. Y aquí está la habitación con dos camas dobles. Bueno, aquí hay armario para guardar la ropa. Las camas. La verdad es que nosotros con la cama nos... Nos sobran. Una nevera también. Sí, aquí hay una nevera, una tele. Y la bomba. Y luego ya la... Sorpresa. La sorpresa. Es la terraza que tenemos aquí. Que la verdad es que es... Miren ya las vistas que se ven desde aquí de dentro. Vale. Y ya saliendo fuera, estas son las vistas que tenemos aquí. Vale. Justo la playa, Ana. Sí. Aquí tenemos la playa justo bastante cerca. Y bueno, abajo pues una terraza. El hotel se llama, miren, Hotel del Golf Playa. 360 euros por vista al mar y con media pensión. Media pensión, sí. ¿Cuántas noches? Cinco noches. Cinco noches, ¿no? Sí. Y ahora por la noche pues os vamos a enseñar el menú que tenemos porque la comida está buenísima. En la parte de interior del hotel ahí hay una piscina. Sí. Hay otra terraza con un bar ahí. Está bien por 370 euros con esta vista. Y media pensión. Y media pensión. Dos comidas, un desayuno y cena incluidos. Cinco noches. Bueno, cinco o seis, no sé. Cinco noches son. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Vale. Bueno, a nosotros nos parece bien. Luego cuando bajemos a cenar os enseñamos un poco lo que es la parte de abajo, la piscina y el bar, la comida y tal. Ah, por cierto, está situado en Castellón, ¿no? Estamos en Castellón pero en la parte de abajo. El Grau. El Grau o algo así, ¿no? El Grau. Me parece que es como una urbanización que pertenece a Castellón y que se llama El Grau. Sí, pero como dice en internet, pues eso ponía. La parte de abajo, que es la piscina, es una piscina muy grande. Está bien. Este es el patio interior del hotel. Bueno, a ver, que tengo tacones y hasta aquí llego. Estamos ya preparados para la cena. Aquí hay unas sillas para sentar, para tomar algo. Un árbol. Y ahí dentro es un bar. Bueno, es un bar del restaurante, bueno, del restaurante, del hotel. Es muy chulo. Muy grande también. Ahí es el fondo. Y está hasta el principio, o sea, hasta ahí. Ahora iremos a comer. Os enseñaré un poco la comida que nos da hoy porque cada día es un menú y hay otra comida. Así que a ver qué nos toca hoy. ¿Pero tú qué te has pensado? ¿Que vas de boda o...? Eh, bueno, como estoy de vacaciones, bueno, me siento como que me invitas todos los días a cenar fuera. Sí. 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 Nosotros hemos terminado ahora de cenar, he visto la comida y todo eso está muy 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 bien. Hemos salido nosotros para dar un pasito por aquí, por la playa para bajar un poco la comida. Si os ha gustado el vídeo, dale un like y suscribiros al canal. Sobre todo suscribiros al canal porque nos ayudáis mucho y para vosotros es gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!